Cayó una hoja, y dos, y tres. Por la luna nadaba un pez. El agua duerme una hora y el mar blanco duerme cien. La dama estaba muerta en la rama, la monja cantaba dentro de la toronja, la niña iba por el pino a la piña y el pino buscaba la plumilla del trino. Pero el ruiseñor lloraba sus heridas alrededor. Y yo también, porque cayó una hoja, y dos, y tres. Y una cabeza de cristal, y un violín de papel. Y la nieve podría con el mundo, si la nieve durmiera un mes. Y las ramas luchaban con el mundo, una a una, dos a dos, y tres a tres.